La Llamas ¿7? En esas cosas no sale se cuanta en el lugar en las llamas no sé en ¿Cuándo es que es para enes? Es un impulso, para ahí y para allá. También hay para allá, en Isabel. El palito, el palito de la mitad, como el aire que va. Aquí, acá. El raso no ha llegado. Está hoy de para allá. No sé si va a ser hoy por acá. Yo creo que acá abajo le faltó. ¿Dónde está? Me dice la llama. Acá abajo, en el... Hace primero el túnel, para abajo, para abajo. No, no, no. No haga las torres primero, haga el túnel. ¿Cómo así que el túnel? Sí, la parte de abajo, para hacer la última cuadra ahí. Hágala así, y pase hasta el otro lado. Yo le digo a ver si la hace doble o no. El joven está acá. No, espere, espere. No, espere, espere. Eso ahora, ahora, ahora. Ahora ya destruimos lo que sobra. No, espere, espere. Está acá, para acá. Ahí, ahí pusé. Ah, ya la vi. Venga, venga, corro para acá y me dice si dejamos, yo creo que el lado sería buena dejarla así. Ahora lo que quede por ahí suelto, ahora lo que quede, dejémoslo así entonces. Venga, ves. A ver dónde me hago, yo creo que acá está bien. Lo voy a construir y si no la destruyó el diablo. Ah, sí, sí, tiene razón. Pere, 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 eso se hace muy rápido. Eh, usted dañé las casas, dañé todo. Oiga, no, 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 no. Como una P, como una P. Ponga, haga la falta como para hacerle la pata de la R, haga liberarse. Pere, no la vaya a coger, que eso es para coger material. Páres, 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 páres y yo por qué no escucho ahí nada. Sí, sí, sí. Ya, ponga, ponga, ya, páres y... Ahí, 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 allá, 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 ahí. Póngale las paredes, el techo y ahí sube, sube, sube. Póngale las paredes, el techo, y ahí sube, sube. A ver No se como se ve chiquito Listo, a ver Entonces que sigue la D Vea, esas cosas se pueden editar para que... O lo dejan mal Espero ir para el siguiente Creo que acá Pues se ponga Como hace la torre ¿Dónde la estás haciendo? No, 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 no Más, más atrás, más atrás Es que se como que no me escucha a mi Tocó matarlo Porque me, 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 me dañando la construcción Ahí viene el empezar y mandaba Oiga, oiga No sé si no escuchó Pues no sé, acá leí un espaciecito No sé dónde está atrapado ¿De cuántas las hizo? De tres cuadros Espere, yo miro Y cuánto lo hice La, 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 acá Va, la, 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 la No sé si no elMP No sé si no es tan desesperado No sé si no lo es tan desesperado Hay que ayudar a añadir esta casa mejor Que la va a añadir yo lo que Dile, venga Añar una casa Pero maten, salgan con un vlog y se matan Se mató ¿Dónde, Nencho? Pongo una pared para tocar el jugo Si hay o no Ay, a ese no lo puedes que matar, ve Vale, ve ¿Dónde, amigo mío? ¿A dónde? No, 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 hágale, hágale, acá falta seis para abajo, hágale ¿Así? No, 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 ah, sí, sí, sí Bueno, sí, sí, hágale Pero allá abajo también, donde yo también ¿A dónde? Ahí Lo voy a hacerlo mantener por allá Por acá había unas llamas, yo creo que me di la ley que la cogió, ¿cierto? Sí, yo le dije que no la cogiera y la cogió Ah, pero por allá hay, me rompa lo que es ahora y tú así No, 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 no Es que es un impulsador. Venga, desa la 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 la. Quiere que estoy destruyendo algo para que no vea, veo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, voy a poner una cama en la tizca. No, 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 no. Pero yo necesito mirar, a ver, va... No, 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 va haciendo esa, va, va a su... Ah, espere, espere. Está bien. Espere, no, pero no lo vamos a hacer doble, espere. No, no. Dos, ahí. No, 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 no. No, 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 no. Si, ahí va. Ya, ahí. Entonces hago el palito de acá, de la mitad de... Sí, hágale otro de arriba, otro de más. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.